Música Eventos violentos Sacude la tranquilidad de la Villa de Céspedes en Tuluá, dos personas asesinadas y dos heridas Desarticulada red de narcotraficó los del Hueco en Cali, operaban desde un búnker en el barrio Bellavista Capturado en Palmira, individuo señalado de homicidio agravado y tentativa de homicidio en operativo policial Tuluá acogió la decima primera feria inmobiliaria de la lonja propiedad raíz, impulsando el mercado local Atentos microempresarios y emprendedores, porque el gobierno departamental ofrece créditos de interés cero para micronegocios en el Valle del Cauca Promesa del cuadrilátero Edwin Steven Cabeza Osorio, campeón nacional de boxeo, se prepara para representar a Colombia en competencias internacionales Música Música